qué tal amigos de youtube espero se encuentren bien si por error te metiste a este menú y no puedes salir aquí te dejo este este pequeño vídeo para que puedas salir de esta pantalla azul muy bien ok para salir de este conflicto de este pequeño problema es muy sencillo esta pantalla no quiere decir nada simplemente es cuando se necesita para flashear tu teléfono pero si por error te metiste aquí solamente tienes que presionar volumen abajo para salir de esta pantalla presionas volumen abajo y saldrás de esta pantalla azul y tu teléfono solamente reiniciará sin ningún problema espero te sirva este vídeo y nos vemos en el próximo 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 Gracias.